Bueno, una cordial invitación para que toda la ciudadanía del municipio de Pasto visite la plaza de Nariño. Los días sábados, domingo y lunes, del 27 al 29 de noviembre, se llevará a cabo esta actividad de reactivación económica Semillas, Sabores y Saberes, que la organiza el Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, con la Secretaría de Género del municipio, la gestora social. Por tanto, una invitación muy importante para que terminemos y rematemos este año impulsando la economía local, fortaleciendo esa autonomía de las mujeres de nuestra ciudad e invitemos a todos los amigos que más podamos para que nos apoyemos mutuamente.